¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi Android. El día de hoy estoy bastante contento ya que en mis manos tengo el Huawei P40 Lite. Como algunos ya pudieron ver, subí un unboxing bastante fuerte de diferentes productos que nos mandó Huawei. Sin embargo, quise dedicarle un video a este equipo que tenemos por acá, ya que creo que vale la pena compartirlo con ustedes. Así que, bien, vamos a comenzar con este video. Muy bien, vamos a comenzar con el unboxing. Tenemos una caja realmente muy sencilla por parte de Huawei. En este caso vamos a retirar la primera tapa y encontramos el equipo guardado en una bolsita. Vamos a sacarlo. Y bien, encontramos un color que especialmente no lo había probado. Es un verde esmeralda bastante llamativo. Vamos a analizar un poco del cuerpo del equipo. En la parte derecha encontramos el sensor de huella. Cosa que realmente, especialmente a mí me gusta muchísimo, ya que creo que es muy cómoda esta posición. También, por supuesto, tenemos los botones de volumen, el cual o los cuales sí considero que están un poquito arriba de lo habitual. Por la parte de abajo encontramos un altavoz, tenemos un micrófono, la entrada tipo C y algo aquí muy curioso que me sorprendió. Tenemos la entrada 3.5 para audífonos. Así que, sí, si estás considerando un equipo con entrada 3.5 para audífonos, este equipo es una buena opción. Por el lado izquierdo tenemos la entrada a la SIM y una NanoCard, NanoMemory de Huawei, que no es como la habitual que ya conocemos. Es una tarjeta diferente, un poquito más pequeñita, que sí es un poco complicada de conseguir. Sin embargo, ten en cuenta que sí vas a poder expandir el almacenamiento de este equipo. Por la parte de arriba tenemos también un micrófono para la cancelación de ruido. Y listo, al parecer esto es lo que encontramos por los laterales del equipo. Si nos vamos a la parte trasera encontramos una configuración de 4 sensores que son de 48, 8, 2 y 2 megapíxeles para crear diferentes efectos de fotografía. Que ya en el review los probaremos a más detalle y obviamente les haremos diferentes pruebas en diferentes condiciones. Así que realmente es un equipo no tan pesado, se siente bastante ligero para ser honesto. Por la parte de enfrente tenemos una pantalla de 6,4 pulgadas con un orificio en el lado izquierdo. Este orificio tiene una cámara de 16 megapíxeles. Que para serles muy honesto no me esperaba tanto de la cámara. Pero sinceramente funciona bastante, bastante bien. El detalle es bueno. Y bueno, ya nos esperaremos ya con más calma a probar esta cámara. En la parte interna encontramos un procesador Kirin 810 con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Lo cual te va a proporcionar un buen desempeño en diferentes aplicaciones, juegos. Obviamente también ya lo pondremos a prueba con gráficos un poquito ya más exigentes. Pero bueno, al parecer como primeras impresiones les puedo decir que el equipo se mueve bastante bien. Obviamente necesitamos cargarle las aplicaciones cotidianas como Facebook, Instagram para ya darles un resultado más preciso. Y pues nada, esto fue realmente como una introducción a lo del equipo. Vamos a ver qué más encontramos dentro de la caja. Como ven tenemos aquí una tapita que es la TPU transparente que nos va a permitir proteger el equipo. Vamos a sacarla y de hecho vamos a ponérsela de una vez porque no queremos accidentes. Listo, se la ponemos por aquí. Tenemos por acá la llave para acceder a la SIM y a la Nano Memory. También por acá encontramos un cargador de 45W, obviamente con carga rápida. Cosa que se agradece que la marca incluya y más que nada en este segmento de teléfonos que incluya un cargador o en este caso un cuadrito de este tipo. Tenemos por supuesto el cable tipo ZEP que no lo vamos a desenredar, ya después lo estaré probando. Y también tenemos por acá unos audífonos que son de plástico, realmente un material aceptable. Pero bueno, vale la pena saber que contarás con unos audífonos. Y pues nada, realmente es lo que incluye dentro de la caja. Prácticamente es todo. Así que pues nada, esto fue el unboxing del Huawei P40 Lite. Es un equipo con buenas características que estaremos probando. Como primeras impresiones les puedo decir que es bastante bonito. Es un color que sinceramente llama mucho la atención y obviamente me ha gustado. Así que déjeme aquí abajo los comentarios qué opinas de este equipo. Si también no lo conocías, cuáles fueron tus primeras impresiones. Y pues nada, esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias por ver el video. Hasta luego. Chau. 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 Chau.